...sobre este promontorio donde se ha construido un moderno altar... ...se erige el monumento Punto Mágico Templo de Hércules... ...aquí el caminante si se sitúa sobre esta plataforma... ...puede llegar a contemplar las mismas vistas que hace 3.000 años... ...los fenicios decidieron construir su templo para rendirle culto a su dios Melkart... ...aquí, en este mismo punto, acudieron Aníbal y el mismísimo Julio César... ...para contemplar uno de los espectáculos del Génesis... ...y es que en los equinoccios de primavera y otoño... ...el sol viene justamente a coincidir en la misma línea de la isla... ...donde se encuentra el Castillo de Santipetri... ...según las creencias, el incandescente disco solar... ...coincidía exactamente en la misma línea cuando se sumergía por las aguas del Atlántico... ...con estruendosos chirridos... ...incluso se llega a creer que bajo esas ruinas... ...se encuentra enterrado el mismísimo Hércules... ...de ahí, el Santuario de Hércules... ...aquí, en el municipio de Chiclana de la Frontera, Cádiz, España... ...y nos vemos en el próximo video... ...que nos vemos en el próximo video... ...y nos vemos en el próximo video... ¡Five! ¡Five!